Hace aproximadamente 15 minutos dejamos nuestro barco, que se ve apenas allá a lo lejos. Subimos a esta lancha para transportarnos junto a casi 200 pasajeros del crucero, la Naval Glory, hasta el puerto de Bélice City, la segunda ciudad más importante de este país, llamado Bélice. Y antiguamente conocido como las Honduras Británicas. Ahora vamos a atracar en este puerto, en el Muelle, para recorrer la isla y observar los atractivos turísticos más importantes, que son las ruinas mayas. Aquí no esperamos encontrar grandes playas, deben haberlas, pero no es nuestro interés hoy día. Desde Bélice City, el puerto del país, llamado Bélice. Ha sido una vez más Eduardo Busto para Busto Televisión. Os dejo. Chao.